Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Estamos aquí en un nuevo vídeo de ejércitos, vamos a hablar hoy de Corne, y tenemos aquí a Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí, jugador veterano de Corne, pues vamos a dar un poco de caña a tu facción. Vamos a ver cómo ha afectado tercera edición a Corne. Entonces, a ver, cosas positivas. ¿Qué cosas buenas le ves a esta edición para jugar Corne? Cosas así que le han venido bien. Hombre, pues cosas así que le han venido bien la edición. Tema de devoradores y listas con devoradores y listas de monstruos. Parecen más factibles. Antes ya eran factibles, pero ahora parecen más factibles al salir beneficiados por las reglas. Luego parece ser que les subieron un poco los puntos en general. No hubo mucha subida. Sí, el del átigo, que es el que realmente está caro, pero claro, porque el del átigo al final, lo veremos luego también, pero claro, el del átigo al dar ese bufo, esa mejora en área para que apilien todos tres más, claro, al final es el que más subida tiene. Pero los otros, por ejemplo, el del hacha gorda, teniendo en cuenta que ahora va a haber más unidades de MSU, o que se va a jugar más unidades pequeñas, pues la verdad es que una bajada, o sea, al final es como una bajada, porque subió menos que la media. Sí, sí, o sea, me va a venir muy bien. Y con la habilidad de mando nueva de más un impactar, la verdad que se le va a agradecer. Sí, veremos cómo queda, porque antes, al final, es decir, se llevaban en unos torneos y tal, pero realmente las listas de devoradores no llegaban arriba, porque tanta lista de disparo que había, las listas de disparo lo reventaban. Zench, Karadron, etc., acababan con ellos. Sí, pero bueno, ahora también como siempre se va a jugar en Burr. A ver, lo malo que cuando se degradan, penaliza el movimiento. Pero bueno, pegar uno, sabes que te va a pegar siempre a full de heridas. Entonces, bueno, hay que mirar lo positivo. Sí, sí, positivo. Pero para las cosas negativas, también tendremos ahí su sección. Y no sé, más cosas buenas que estuvimos viendo, que ahora en esta edición, con el tema de las habilidades de mando, que están más restringidas a una unidad y tal, pues hay bastantes bufos en área, tales, demonios y tal, que se notan más. En esta edición se notan más, porque claro, el poder afectar a más de una unidad con una habilidad de mando siempre es una ventaja. Sí, y a veces, y algunas ni siquiera son habilidades de mando, que son habilidades simplemente. Entonces, al final, pues todo eso les viene bien. Que a ver, que parece que también estamos diciendo como que el ejército va a ser la leche, pero bueno, estamos diciendo que son cosas que se ven bien en esta edición. Sobre todo que sean bufos en área, obviamente, pues va bien. Sí, bueno, a ver, es como todo. Estás mirando en el lado positivo, pero bueno, el ejército también es el que es, entonces. Sí. Hemos puesto, perdón, aquí hemos puesto al chabón también de interrogaciones por el tema de que sigue estando ahí, lo de que si se puede beneficiar, por ejemplo, dentro de Reapers, lo de pegar dos veces, lo de poder utilizar los diezmos para tener movilidad y todo esto. Como sigue sin estar muy claro, pues si se puede utilizar al chabón, es un buen adherido, ya lo fue y de hecho llamó muchísimo la atención cuando se empezó a ver al chabón pegando dos veces, que era la leche, verlo ahí, más la movilidad y todo, y empezó a ser popular, luego se pasó a Zenge, pero bueno, se vio bastante. Entonces, puede ser un buen adherido aquí a Korne, siempre y cuando, pues se lo puede utilizar las habilidades. Sí, hombre, a ver, yo soy de los que, leyendo la FAQ, entiendo que sí, pero bueno, como hasta que diga que es Workshop, si se puede o no se puede al final. Sí, sí, su juego y se lo cocinan ellos. Sí, por eso, es que discutir, para discutir, siempre vas a tener a alguien, entonces. Hemos puesto aquí lo de que se suele jugar con batallones, en el sentido de que como la subida de puntos no fue demasiado elevada en general y se solían llevar pues uno o dos batallones, dependiendo también la lista, pues bueno, una forma de amortizar esa subida, que ya no fue de las más elevadas, pues amortizarla e incluso pues la gente que jugaba sin batallones, pues que tenga puntos extra para gastar en otras cosas. Sí, aparte era bastante. Fácil, 250 puntos o así en batallones, te metías fácil. Sí, los batallones eran ciento y pico, cada uno no, no son de estos típicos batallones de como Nurgle, por ejemplo, el de los tres que valía 60 puntos o así, no, no. Eran batallones caros. Son caros, son caros. Eran buenos, pero caros. También la facilidad, hablando de, claro, pusimos aquí facilidad para hacer objetivos tácticos, ya pusimos con listas de devoradores, es decir, que no decimos que va a ser lo top, pero sí que van a ser algo más jugables que antes y los devoradores, pues al final para hacer objetivos tácticos con ellos da un punto adicional y por lo tanto es una cierta ventaja. Aunque sea simplemente para usar esto de correr y correr con ellos, pues mira, es un punto más por hacerlo con devoradores. Sí, a ver, aquí también entran, porque estamos hablando de reapers, pero bueno, también entran los, la facción del libro de archón, del aire del elegido, que te permite que los devoradores puedan correr y cargar, tiene un artefacto más una chapa y esa facción igual también puede ser más interesante ahora, porque estamos hablando de que vas a correr seis y puedes cargar con uno y hombre, un devorador mal que bien, yo creo que un monstruo se lo peta con relativa facilidad. No te digo un mega gargante, pero monstruos y tal, yo creo que sí, que se les va a hacer golosos. Y también tenemos pues que los sacerdotes, a pesar de el nerfeo que han tenido, una cosa buena que tienen es que pueden desterrar invocaciones enemigas. Entonces, pues bueno, es un poquito ahí esto a mayores que tienen. Sí, que las invocaciones antes eran intocables y ahora pues ya encontraron ahí con la edición su némesis. Sí, ellos mismos, sacerdotes haciendo invocaciones y sacerdotes enemigos quitándoselas. O sea, guerra santa, ¿eh? No sé si quieres aportar alguna cosa más en la parte positiva o nos vamos ya a la negativa. No, positiva, la verdad, ha sido alguna más, así, no estuve analizando por encima y tal, no vi así de momento nada más. Esto te lo va a dar las partidas al final, jugar con... Sí, hacer las pruebas. Sí, haciendo pruebas y pruebas. Yo, lo que ya te digo, los gran beneficiarios van a ser las listas de devoradores. Yo ya estoy tonteando con Tres y Scarbrand y a ver qué tal sale. Eso ya, igual luego hay que quitar de un lado y poner del otro. Para los optimistas, nos podéis dejar en comentarios también las cosas buenas que les veis. Pues vamos ya entonces con la parte mala, cosas negativas que nos trae esta tercera edición. Bueno, la coherencia que afectó a tantos ejércitos y a tantas unidades, pues aquí no iba a ser menos. Lo de llevar unidades de seis, sean en Skull Cruisers, o sean Skull Reapers, Roazmon, y eso así, es prácticamente inviable. Los yugis, los yugis se los cargaron, porque ya les quitaron el batallón de hacer las mortales automáticamente. Ahora con el tema de que no puedas llevar seis, que era su forma de hacer un de tres mortales, perdón, ahora hacen una a la garga y moverlos ya era un Cristo. Y ahora moverlos aún por encima, estando dos puntitos, nada. Los yugis inviables de momento hasta que no toquen el tema de la coherencia. Claro, que además lo interesante era con ellos tirar para adelante y luego cargar con el máximo número posible para poder, porque cada uno que cargaba hacia las mortales. Y ahora tienes que dejar dos atrás, es decir, lleva seis, dos tienes que dejarlos detrás, porque si no, no te dan la coherencia. Es tipo la Mozart Guard de los ídones, que con que llegue una ya hace toda la unidad. Aquí el que toca es el que hace la mortal. Entonces, al no poder meterlos en línea para que cojan el máximo posible, pierden mucho daño. Ya no... Puedes poner tres yugis mortales para tanquear y tal, que siguen siendo duros como rocas, pero, bueno, los veo bastante inviables ahora mismo. Tienen un cambio de rol, por así decirlo. Sí, sí, nada, el ofensivo se pierde. Los yugis, de hecho, demonios, nada, también, algún... Eran baratillos, pero voy yo que sea algún rol táctico así, pero, bueno, fuera, fuera. Y nada, los Skull, los Skull Reapers, ya era... Aparte de que son carisísimos ahora, en unidad de seis, pierdes también un montón de daño. Y los Wrathmongers, lo mismo. Peana de... Peana Tocha de 40, creo que llevan. Pegar con dos filas... Bah, bastante complicado, nada. Se cargaron bastante. Con la coherencia, se cargaron bastante tropa. La verdad es que sí. Hay muchísimas unidades. Con 40 creo que puede llegar a pegar, pero tiene que estar el enemigo muy bien posicionado y tú medir muy bien para que te dé, pero, bueno, es muy complicado. Vale, más cosas. Pues algunos batallones que eran buenos, ya habíamos dicho antes, pues algunos series de devoradores y tal. Y en mortales también, precisamente los Skull Cruisers, lo bueno que tenían también al cargar, que hacían mortales ya automáticamente, no al dos más. Pues todas estas cosas las pierden. El batallón de los devoradores famoso... Hombre, tienes mecánicas para suplirlo un poco con la habilidad de mando del devorador de... ¿Del látigo? Sí, el del látigo, pero luego ya los Pilgrims te va a echar mucho de menos. Y luego, claro, por ejemplo, el batallón de los Bárbaros, que dábamos un ataque para hacer la listilla típica divertida de meter 60 bárbaros y tirarlos a la marabunta, también se pierde. Si los batallones se corren, la verdad sí que, más que beneficiosos, le daban mucho, mucho juego al ejército. Ahora que los perdieron, la verdad, se queda bastante plano, por así decirlo, no sé, pierden, pierden cositas. Sí, esas típicas habilidades que no puedes conseguir de otra forma si no sé, con el batallón. Sí, sí, sí. Y luego, ya no los drops y tal, que te da igual al final, porque normalmente tu estrategia se va a basar en ir para adelante con un... Como un camión. Como un trollebus. Es lo de que pegamos un devorador y pegan todos y cosas así. Sí, sí, sí. No, eso se va a echar de menos. Tienes la mecánica de esa, de apilar 6, pero bueno, ya requiere un poco más de medición y pararte a pensar. Y luego también otra cosa que se perdió fue los sacerdotes, que antes, pues, tiraban la plegaria que tenían en su warscroll, la plegaria que tenían aprendida, y aparte la invocación, o sea, del juicio. Y ahora, pues, sólo pueden tirar una plegaria. Aparte de afectar directamente a corne, pues también cuando te traías un templete, pues igual, los templetes también están limitados, ¿no? Como antes que le lanzaban también la suya, la que tenían aprendida, etcétera. Sí, a ver, los sacerdotes... A ver, hay que ser honestos, la verdad era bastante sobrada que tiraran todas esas plegarias por 100 puntos. Pero bueno, a ver, siendo yo de todas las partidas que jugué, al final también, si te vas a lo operativo, no solías tirar tampoco mucho servir la sangre, por ejemplo. La gente se cuidaba mucho de ponerse a 16, y cuando se ponía a 16 era porque te los iba a pillar, o porque te los iba a matar a distancia, o así. Que sí, que sigue siendo un... Sigue siendo un problema, por eso que te quitan una plegaria que puedas tirar a mayores. Pero bueno, a ver. Vamos a decir que es feo, merecido. Sí, que se puede sobrevivir. Sí, sí, sí. Vale, y luego también, pues, que las mortales... Perdón, a los mortales les falta daño en general. Ya antes no eran tampoco los mortales, sí que pueden acumular varios ataques, lo que decíamos con buffos así en área y tal, pero les faltaba punch. Y tampoco tenían una movilidad demasiado buena, que al final te limita. Es decir, si no tienes... No tenían una movilidad muy buena, no tenían una pegada demasiado buena. Y en aguante tampoco eran especialmente buenos. Ahora también, con estas pérdidas que tuvieron, el tema de la coherencia, los batallones y tal, es que se quedan más cojos. Yo creo que mortales, de hecho, han bajado. Para mí han bajado. Y lo que son los demonios, pues, a ver, los demonios podemos decir que como que se en medio mantuvieron, mientras que hay otros ejércitos que bajaron, a lo mejor algunas cosas. Pero los demonios, pues, yo creo que han salido mejor parados, por lo menos en esta edición. Sí, a ver, los demonios, más bien los grandes demonios, porque los demonios, los desagradores, ya no se veían, no creo que se vean. Aparte, ahora ya no puedes llevar la pelota de 30. Eso es para invocar. Eso los llevas en la maleta para invocar. Sí, totalmente. Y los mortales, es eso, la nueva coherencia. Antes, si querías llevar mortales para hacer daño, pues llevabas unos Skull Reapers, unos Warbongers. Ahora, complicado. Luego, lo que viene siendo el eje de los mortales, los Burk Warriors, al final llegan al 4 más, no tienen rent, y se nota un huevo. Pierdes un huevo de ataques. Porque ahora sí, tienes la habilidad de mando de más un impactar. Pero es que antes también tenías mecánicas para darte más un impactar, y era fácil ponerte al 2-4, y el 4 más para ir termina filtrando un montón de ataques. Sí, la mitad. Sí. Y al final es eso, los mortales, los Burk Warriors, al final los vas a querer para llevarlos con puño, y tirarlos para adelante, y que te hagan las máximas heridas posibles para intentar rebotar los que puedas. Sí, sí, yo ya no espero nunca nada de ellos. Yo solo espero que reboten muchas heridas. Y, de hecho, el último torneo al que fui, tenía 5 los Burk Warriors, y dije yo, estos van a morir como campeones. Y los tiré contra el Chaon, y le rebotaron 3 heridas. Fue la mejor jugada de la inesperada. Le metieron chorrocientas heridas, obviamente salgó todo, pero le rebotaron 3 heridas, o sea que... ¿Valió la pena? Pero sí, los mortales, valió la pena. Los mortales nada, bastante... les vino bastante en contra, la verdad, las nuevas reglas. Sí, pues nada. Como hoy miran, renomando tomos, a ver cuando le toca al de Corny, a ver qué cosas nuevas. Porque al final todos los ejércitos que perdieron los batallones, o sea, ejércitos que usaban batallones, al final buscarán la forma de compensarlo también de alguna forma, supongo, para algunas mecánicas. Porque hay algunos que se quedaron, lo que decías tú, muy planos. No tienen muchas opciones de jugar, de hacer, no sé, tiquiñuelas y cosas así. Claro, no. Al final, al perder los batallones, pierdes un poco opciones. Porque tú ahora miras los Wars Wars que tienes y dices tú, es que voy a llevar devoradores porque otra cosa, al no poder jugar con esas, con otras cosas y darles buffos, te quedas, te quedas corto. Pues nada, vamos a ir a ver algunas unidades que consideramos, pues eso, que han mejorado esta edición, o por lo menos dentro de Corny, que son más y quizás lo mejor. Bueno, ahí tenemos a Skarbrand. A ver, Skarbrand obviamente mejoró de la edición anterior a esta. Es una gran fuente de mortales, porque puede hacer un montón de mortales, que ahora mismo son más apreciadas que antes, incluso, por el tema de la defensa total y todas estas salvaciones que hay. Pues obviamente hacer mortales hoy en día es mucho, o sea, está muy bien. Mayor supervivencia, porque le podemos dar el defensa total, tiene más uno a salvar, que antes no tenía, es decir, antes siempre iba a salvar a cuatros y moviendo 8, ¿no? Que mueve. Sí, 8. Y no vuela. Y no vuela, claro. Entonces al final, si mueves mal y tienes mala defensa, aunque seas muy bueno pegando, al final te terminan cazando, sobre todo ejércitos de disparo. Entonces, ahora, pues bueno, por lo menos tiene un más uno a salvar ahí, con la plegaria puede tener una salvaguarda de 6. Bueno, ya algo se va sacando. Sí, pues ponerlo al 2, me parece, ¿no? Sí, con defensa total al 3 y tienes la plegaria de más uno a la chapa. Los puedes poner al 2, realmente, si quieres ponerte en plan rocoso. Ah, no, al 2 no, carallo, hostia. Bueno, sí, al 2, es decir, lo pones al 3, ignorando uno de perforación. Sí, sí, no es uno de red, que ahora hasta el más tonto tiene uno de red, entonces, menos los Blue Barrios. Los Blue Barrios no tienen. También no tuvo subida de puntos, que es algo, o sea, de agradecer, porque casi todo subió, pues es una de las que no subió. Y bueno, con redesplegar, es el punto de mando ese que se puede utilizar en la fase de carga rival, perdón, la fase de movimiento rival, se pueden hacer triquiñuelas. Depende cómo estés posicionado, pues puedes escaparte un poco más para estar más lejos, si te ves que te van a cargar o están cerca, pero en otros casos, a lo mejor, simplemente vas a gastar el punto de mando para estar más cerca del rival, y luego si el rival carga, por ejemplo, tenemos una pantalla delante o algo así, el rival va a cargar, pues gastamos el punto de mando, nos pegamos a la pantalla y cuando ellos carguen, van a tener que pegarle a él. Entonces, bueno, se pueden hacer cosas, aparte de ese movimiento que al final, pues oye, todo lo que pueda mover es bienvenido. Ya, sí, no, a ver, el... Scarlet, es que es lo que dices tú, salió bastante guay, porque tiene mayor supervivencia, pero bueno, también es un monstruo que según se degrada va ganando poder, entonces, que se mantenga vivo con pocas heridas también le viene bien. Lo de resplegar, lo que dices tú, sabes, puedes usarlo un poco como cebo, tirarlo para adelante y que estar cerca del del látigo y resplegarlo para que quede dentro del alcance de la habilidad, activar la habilidad y que te apiles 6 y si te quedas así un poco en plan, hostia. Porque Scarlet tampoco es un tío que te interese que te pegue a las pantallas, sí, pero no es un tío que interese que te pegue a cualquier otra cosa que no sea sacrificable porque pega como un trolebus. Claro, quieres que pegue a lo grande. Sí, sí, y aparte, cuánto está encabronado, pega más. En primer turno es raro que esté en combate, entonces en turno 2 va a estar enfadado y es en plan pega con perfil máximo. Pues por eso. Yo creo que va a ser viable, yo creo que le viene bien la edición. A ver, hay que probarlo, yo creo que tengo ganas de probarlo. En la tercera, en segunda estaba bastante sobrecosteado, por eso no se veía tanto y no se le tocaron los puntos por eso. Y ahora yo creo que sigue pecando de movilidad, pero bueno, con el resplegar y tal, alguna cosilla yo creo que se le puede hacer. Sabes lo que va a pasar, que al final lleves lo que lleves, se van a centrar en él, perdón, y al final cuando tengan que atacar a alguien, le van a atacar a él, lo vas a llevar en lista y casi nunca lo vas a usar, pero, por otra parte, sabes que va a ser un foco de atención y que la gente tiene que ir a por él, o sea, la gente va a ir a por él. Entonces, pues bueno, al final... Mientras lo demás llega. O sea, mientras le peguen a él, llega lo demás. Claro, pues al final es un poco cebo, un poco caro, pero cebo. Tenemos también aquí, hemos puesto a los devoradores, como también grandes ganadores, o por lo menos que han mejorado. Han tenido poca subida de puntos en general. El que sí ha tenido es el de látigo, por su habilidad, lo hablaremos ahora. Son héroe y monstruo, por lo tanto, pueden hacer una acción heroica y luego pueden hacer cada uno de ellos una embestida. Entonces, pues bueno, está bien, porque mejoran ahí. Tienen posibilidad de tener más aguante, tanto si damos defensa total, como si tenemos el artefacto, la salvaguarda de cincos. Son buenos para hacer misiones, en el tema de que, como son monstruos, también cuentan más, que también hay que tener cuidado porque son puntos también que le regalamos al rival. Si nos matan uno por ronda, un punto que le damos al rival. Y, por ejemplo, el del hacha gorda, el hacha dos manos, con ataque total se pone a treces, repitiendo los unos. Por lo tanto, eso ir a cuatro, como iba antes, pues bueno, ya lo mejoramos un poco. Y el del látigo, pues lo que decíamos antes, que hace que los demonios a 16 pulgadas, apilen seis pulgadas, o sea, apilen tres más. Por lo tanto, lo que decías, de correr, y de repente, pues son seis pulgadas, y ya te está llegando. Te da ahí unas 22 pulgadas de amenaza, radio de amenaza. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es el que más subida tuvo también. La mesa es más corta, y apilar seis, se nota más. Es una subida, vamos a decir, justificada. El del devorador de rabia, el del hacha gorda, cuando fuera lo del nerfe a los reinos, a los artefactos de reinos, se resintió bastante, porque vas al cuatro, al final con nada que te meta en un menos uno, te ibas al cinco. Ahora con el ataque total, la verdad, es un respiro. Ya te permite también ahorrarte la plegaria del sacerdote de más un impactar. Sí, que se la puedes dar a otro. Se la puedes dar a otro, o incluso coger otra, que yo soy mi fan, por ejemplo, de la plegaria de generar diezmos. Luego el de ira de corne, el devorador que dispersa, el más caro, yo creo que sigue siendo el devorador a invocar, por así decirlo, por el tema de del latigazo de daño plano 6. Porque para llevarlo en lista termina siendo muy caro para lo que te da, y es más de utilidad que de pegar. Y al final lo que quieres para llevar devorador es para pegar. Sí. Y es eso, las reglas nuevas de GUR y del general y del reglamento les benefician al tener ahora las habilidades monstruosas y tal. Hay que tener cuidado que son de papel y es lo que dices tú. Si te los matan son puntos de victoria que das al enemigo, pero bueno, también tienen que matártelos de uno en uno para economizar los puntos de victoria por turno. Entonces, tienes la posibilidad de que peguen uno sin degradar con la habilidad de mando de GUR. Entonces, tiene que valorar eso. O los economiza y los va matando uno por turno y se lleva siempre una pegada entera o los mata todos juntos. Así que hoy en día es más difícil que antes. lo de matar ahí juntos porque decíamos la defensa total parece que no, pero ese más uno a salvar que al final dura toda la fase, no solo es con el ataque y si vas con varios, al final disparas a uno que hasta defensa tienes que empezar a disparar a otros si tienes alcance. Entonces, bueno, yo creo que está bastante bien. es lo que te decía antes también la es que no sé cómo se dice en castellano que está todo traducido lo del ira del elegido la subfacción que también tienes el artefacto de más una a la chapa o un devorador que es eso que ahora igual también es más viable que Reapers igual se empieza a ver algo algo distinto. A ver en qué queda. Es que Reapers es muy bueno también tampoco nos vamos. A ver, aquí la siguiente unidad la he puesto yo si que no estás muy de acuerdo en los Blood Warriors a ver, he puesto los Blood Warriors como que los veo bien entre comillas digo bien porque claro ha tenido una subida de 30 puntos es decir, una subida alta en vez de ir en unidades de 5 van en unidades de 10 eso sí que es bueno pueden hacer mortales ya sabéis con los 6 es al salvar depende de cómo lo vayan equipados pero con los 6 es al salvar hacen mortales entonces devuelven esos mortales que le mandas al rival pegan al morir que aunque el superfiel no es la leche pero bueno como decíamos antes se pueden poner a dos esquadros dos ataques cada uno sin red en daño uno pero bueno se puede sacar algo por ahí luego tenemos también que en unidades de 20 que de hecho ya lo vi ahí sin un par de listas de torneo en unidades de 20 es difícil bajarlos al final son 40 heridas se llama 4 y podemos mejorarlos al 3 más podemos poner una salvaguarda de 6 que son las plegarias universales o sea las comunes perdón y bueno yo creo que al final si que se puede llevar lo que es una pelota de ellos de 20 que aún así son 400 y algo puntos pero para el rival es difícil también cuando quiere hacer las misiones de matarte una línea esa línea es difícil que te la mate en un turno si te la mata tiene que gastar un montón de de cosas para lograrlo y bueno tú dirás que es lo que como ves la unidad a ver yo entiendo tu punto de eso de que dices que cambia el rol a unidad rocosa y es que ya te digo jugué tanto con ellos y me parece y ya no espero nada de ellos pero mira esos 5 esos 5 que dañaron ahí a Archaón esos los ascendimos ya son elegidos ahora sí, sí y es que no los vas a buscar para que peguen jamás porque no van a pegar entonces hombre tu punto de los voy a tirar son más rocosos unidad de defensa sí pero uff es que es carísimo es que estamos hablando que eran 230 me parece a ver lo a ver tengo por aquí si lo tengo aquí a ver los vemos blood blood warriors 210 o sea 40 o sea 20 serían pues 200 perdón 420 puntos son carísimos son carísimos son carísimos son carísimos y si eso 210 puntos ahí metidos a ver qué es lo que dices tú que van a evitar objetivos y tal pero no los veo aparte yo también la mentalidad que tengo de jugar con corner también es jugar no es jugar rocoso tampoco invertir puntos en jugar rocoso al final son puntos que no invertes en otro lado de pegar si si claro esto es lo yo lo decía eso como unidad de escudo por así decirlo si que yo entiendo tu punto la verdad y no es mal punto y lo comparto en el sentido de que si no sé es una acción viable pero no uff no me gusta bueno yo los dejo ahí que son mis son mis elegidos que total yo no juego corner al final corner lo uso para machacar para pegarles vale pues vamos ya con lo último que es el template o sea la escenografía que al final pues ha mejorado ya daba repetir las plegarias completamente a 8 pulgadas y los magos enemigos menos uno a lanzar a hechizos a 16 pulgadas pero lo bueno que tiene ahora es que es una guarnición donde puedes meter un héroe de 8 heridas o menos el que sea guarnición está bien porque al final si tienes el plus secretor perdón el slaughterpiece que va a estar ahí cerca lo puedes colar si lo colocas bien y el mapa se da bien ya lo vas a meter casi desde el principio o sea vas a ganar unas pocas pulgadas ahí de movimiento y luego va a estar mejor protegido que antes porque antes tenía por estar completamente encima que a veces no te llegaba y estabas encima en la escalerilla y tal ahora vas a estar completamente encima y lo bueno es que tienes menos uno también a ser impactado al final van a salvar a 4 con menos uno a ser impactados entonces yo creo que bueno es una mejora bueno no tampoco es la leche pero bueno no está mal más que el slaughter tío al secretor ya que te ya que a ver al final esto ya son triquiñuelas pero ya que quitar un pilgrims al poder meter al secretor ahí aparte de que le va a dar más supervivencia va a tener una peana más grande y si ya pones la escalerilla apuntando hacia adelante le ganas ahí unas pulgadillas que parece una tontería pero jugar con la escalerilla yo también lo hacía lo hago mucho de pongo la escalerilla así un poco hacia donde me interese porque antes lo usaba mucho para repetir con los sacerdotes que mínimo llevaba dos ahora voy a empezar a probar a llevar uno pero la escalerilla ojo que a ver no la tengo aquí pero yo creo que tienes que estar a tres del rival o sea tres del campo rival si, si, si o sea la la es una es una miniatura completa pero parece una tontería sabes aprovechándote la escalerilla y apuntándola así un poco a los objetivos y tal aún terminas ganando ahí si un poco de alcance si y es eso yo lo veo más por secretor ahora mismo la verdad porque ya te digo que le haces la peana más grande y al perder pilgrims pues mira le ganas ahí dos o tres pulgadillas a la peana que antes que antes que perdiste del otro lado que eran seis entonces no es tanta la pérdida bueno pero no sé si quieres añadir si algo más porque al final hemos visto ya bueno creo que hemos tocado así todos los palos y que solemos tocar si quieres hacer alguna valoración o algo así que quieres comentar a mayores hombre a ver el vídeo fue muy optimista también parece que corres la hostia yo creo que sigue siendo un ejército de tier B va a ser un ejército pegón va a seguir siendo el ejército coin flip que lo caracteriza de ir a por todas y si te sale bien a rases y no pues te comes un mojón los mortales eso para mí lo que hablábamos antes perdieron un montón montón la verdad entre la coherencia nueva y los batallones y tal se perdió muchas opciones y cosas alternativas y ahora va a ser cuestión de probar la verdad aún por tiempo no pude probar mucho la edición nueva pero va a ser probar 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 y a ver que tal a mí me sigue teniendo enamorado el ejército o sea que no no lo voy a dejar de jugar y poco más pues nada ya te volveremos a ver por aquí a ver como va en la edición mitad de temporada en puestos en ascenso pues nada un placer haberte tenido aquí muchas gracias por colaborar y nada esperamos volver a verte por invitarme esperamos volver a verte por aquí pues nada gente nada nada la despedida nada más muchas gracias a todos por estar ahí por ver el vídeo y espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós chau